Las estadísticas y la correlación de Excel Los grandes conjuntos de datos se centran en la relación de puntuación Z parte número 2. Prepárese para respirar hondo conteniéndolo durante 10 segundos esperando un XL suave y relajante. Aquí estamos en Excel. Si no tiene acceso a este libro de trabajo, está bien porque básicamente lo construimos a partir de una hoja de trabajo en blanco, pero comenzamos en una presentación anterior. Por lo tanto, si está utilizando una hoja de trabajo en blanco, Sin embargo, si tiene acceso a este libro de trabajo, hay tres pestañas debajo del ejemplo. Ejemplo de práctica en blanco, en esencia, responda al toque de práctica clave que tiene ventas preformateadas, para que pueda llegar al corazón del problema de práctica. La pestaña en blanco es donde comenzamos con una hoja de trabajo en blanco que solo tenía nuestros conjuntos de datos iniciales, y donde continuaremos esta vez, un resumen rápido de lo que estamos viendo. Estamos pensando en la relación de correlación con diferentes conjuntos de datos para ver si hay una relación o correlación matemática entre ellos. Si hay una relación matemática, los puntos de datos se mueven juntos en algún tipo de formato. En otras palabras, la siguiente pregunta lógica sería, ¿existe una relación de causa y efecto? Y si hay una relación de causa y efecto, la siguiente pregunta lógica sería, ¿cuál es el factor causal? Y esta vez, hemos estado analizando los datos de altura y peso, teníamos más datos de los que hemos visto en problemas de práctica anteriores. Así que hay 25.000 líneas de datos en nuestro conjunto de práctica tanto para las alturas como para los pesos. Calculamos la media, la desviación estándar, notamos que ambos parecen ajustarse a una curva en forma de campana, tipo de escenario, lo que no significa necesariamente que haya una correlación, pero podría darnos alguna indicación de lo que está sucediendo entre ellos. Eso tendría sentido dado el hecho de que estamos viendo cosas que están relacionadas con la naturaleza, enlaces de cosas en la naturaleza, por ejemplo, que a menudo tienen un tipo de curva en forma de campana, entonces obtuvimos nuestra fórmula matemática. Hicimos nuestra tabla que hemos visto en el pasado para calcular la correlación manualmente o con Excel, ya sabes, pero en un formato manual. Y luego también lo hicimos para verificarlo con el conjunto de herramientas de datos. Y luego también nos dio el conjunto de herramientas de datos para que nos diera los datos generales de los dos conjuntos de datos. Ahora, teniendo en cuenta que ambos parecen ajustarse a una curva en forma de campana, ahora vamos a decir, vamos a trazar esto en la curva de campana, y luego miremos las puntuaciones Z relacionadas con las dos curvas de campana para ver si eso puede darnos una mejor comprensión de las puntuaciones Z. Así que voy a seleccionar estos dos conjuntos de datos. De nuevo, vamos a seleccionar de A a B, para que podamos decir Control-C, A a B y luego Control-C, para poder copiar. Y luego lo pondremos en una celda AA, así que póngalos en AA y Control-V lo pegaron y harán una Z delgada. Hagamos una Z delgada. Y esos van a ser nuestros datos de partida. Ahora voy a copiar el mismo cálculo que hicimos para la media y la desviación estándar, solo voy a copiar estas cosas, las pondré en la misma relación con estas celdas, porque no hay referencias absolutas. Debería pegar y extraer la información correcta. Así que voy a decir Control-V. Y luego, si hago doble clic, está extrayendo los datos correctos, eso se ve bien. Vamos a hacer una aflaca aquí. Y luego vamos a trazar esto como una curva de campana. Así que usando nuestra norma .da Asti, así que voy a usar X, H y luego P de X. Y diremos que esto es para 4H, probablemente debería decir H y W, pero lo haré de esa manera. Así que voy a trazarlas, como lo hicimos en esta sección anterior cuando vimos las curvas de campana. Así que voy a ir a la pestaña de inicio. Vayamos al grupo fuente. Hagamos que esto sea negro. Hagámoslo blanco. Y centrémonos. Y luego digamos que vamos a tomarlo como desviaciones estándar, número de desviaciones estándar. Estoy mirando las alturas aquí. Así que podría comenzar en 0, y luego ir subiendo y centímetros desde 0 hasta la altura más alta. Pero probablemente sean demasiados datos. No necesitamos tantos datos. Así que vamos a tomarlo 4 desviaciones estándar hacia arriba y 4 desviaciones estándar hacia abajo, como ha sido nuestra costumbre. Así que voy a decir 4 desviaciones estándar. Esto va a ser por la altura. Y esto va a ser por el peso. Estos son mis encabezados. Hagamos que una pestaña de encabezado, el grupo de fuentes de la pestaña inicio, negro, blanco, los entren. Y luego vamos a decir que tenemos una X inferior y que la X superior ahora probablemente debería estar usando HYW. Pero ya ves lo que estamos haciendo aquí. Vamos a decir, más abajo y más arriba. Tal vez debería ser eso es decir que esto es H. Y esto es W. Y entonces diremos que esto es H. Y esto va a ser P de H, digamos. Y luego diré, bien, 4 desviaciones estándar, esto es igual a la media, menos la desviación estándar 1.9, por 4, así que voy a decir. Bien, y ese va a ser mi punto más bajo, esto es igual a la media, multiplicado por un punto, en realidad, la media más 1.9 por 4, ese va a ser nuestro punto superior. Y cuando haga los pesos, haré lo mismo aquí. Y el punto más bajo va a ser igual a la media, menos la desviación estándar, por 4. Y el punto superior va a ser la media, multiplicada por la desviación estándar, lo siento, más la desviación estándar multiplicada por 4. Así que 4 desviaciones estándar hacia arriba y hacia abajo para los pesos y las alturas. Así que ahora vamos a estar en las alturas ahora mismo. Así que eso significa que no necesito ir a 0 pulgadas, voy a empezar con solo 60, lo redondearemos a 60 pulgadas, y luego subiré a 75 pulgadas. Así que voy a ir 6061, voy a ir pulgada a pulgada aquí. Vamos a subir poco a poco, y vamos a subir hasta 70. Vayamos a 76 pulgadas, avanzando poco a poco hasta 76 pulgadas. Y ahí lo tenemos, y entonces la PDH va a ser nuestro punto normal dist. Así que esto es igual a la norma punto dist. Lo vimos en una presentación anterior, porque vamos a aproximar los datos con una curva suave con forma de campana. Así que vamos a decir que esta va a ser la X, que es que justo ahí, vamos a decir coma, el siguiente argumento es la media. Que va a ser ese 6799 F4 en el signo de dólar del teclado antes de la letra y la coma numérica. La desviación estándar aquí F4 en el signo de dólar del teclado antes de la letra y el número de la coma, si es acumulativo. Voy a decir que no, porque solo estamos usando ese punto, cerrándolo y enter. Y luego vamos a hacer un porcentaje para que el grupo de números de la pestaña de inicio se normalice en el escritorio, haga doble clic en el controlador de relleno dejándolo caer. Así que ahí está, entonces podemos tener nuestra puntuación Z. Esta es la puntuación Z de H. Y ahora en el mismo formato, vamos a decir negro, blanco, centro, similar, calculamos un cálculo de la puntuación Z que hicimos antes, pero ahora estamos usando el tipo de una curva más suave de la aproximación real de la curva de campana basada en la información del conjunto de datos. Así que estos son los corchetes iguales, cada punto de datos menos la media F4 en el signo de dólar del teclado antes del número de letra, cerrándolo, dividido por la desviación estándar F4, en el teclado, el signo de dólar antes de la letra y el número y enter. Haga doble clic y el controlador de relleno lo despliega. Así que ahí lo tenemos, seleccionemos los tres, hagámoslo un poco más delgado. Hagamos también un cultivo más delgado. Y ahí lo tenemos. Ahora, si tuviéramos que trazar esto, puedo trazar esto, y deberíamos obtener nuestra curva de campana, voy a decir control, shift down control, backspace. Y si tuviera que decir insertar, gráficos, no haría un gráfico de área. Vamos a hacer un tipo normal de gráfico de barra solo para ver la forma. Así que ahí está. Así que ahora tenemos una curva en forma de campana más suave, aunque no tiene tantos detalles aquí. Así que vamos a decir que está bien, así que ahí está eso. Hagamos lo mismo con nuestras pesas. Así que voy a decir ahora vamos a hacer que los pesos van a ser W, P de W, y esto va a ser Z de W, seleccionando esos tres, el grupo de fuentes de la pestaña de inicio, negro, blanco y envoltura central. Realmente no necesitamos envolverlo, pero lo haremos de todos modos. Y luego vamos a decir que este va más abajo, vamos a tener en libras, no vayamos a 7979 libras, y luego vamos a subir a golpes. La última vez nos abrimos camino poco a poco. Ahora vamos a golpear nuestro camino, ¿eres tú? Hasta 174 me abro camino a golpes, hasta 174 estoy harto de ir subiendo. Ahora estoy aporreando mi salida, hombre, porque así es como tiene que ser porque la gente no lo era. No estaba sucediendo con el motor, si esto va a ser igual a la distepunto de la norma, y la X ahora es 79, coma, la media ahora es el 120 708 F4 en el signo de dólar del teclado antes del número de letra, coma, y luego la de estándar es ahora 1166 F4 en el teclado y la coma, la nariz acumulativa 0 o false cerrando los corchetes, enter, porcentaje definirlo pestaña inicio. Numere el porcentaje del grupo API, agregando algunos decimales, haciendo doble clic en el menú despegable. Hagamos la puntuación Z. La puntuación Z es igual y pone entre paréntesis cada uno de nuestros puntos de dato 79, en este caso, menos el peso medio 127, que me parece. Pero eso es de nuevo, porque obviamente estoy tan enyugado que soy más pesado que eso. Así que no es como si lo fuera, es por salud, estoy más sano, por ser más pesado. Es broma. Así que dividimos por la desviación estándar aquí, y luego haremos doble clic para arrastrarla hacia abajo. Así que ahí está nuestra Z. Bien, ahora que tenemos eso, podemos trazar nuestra curva de campana para este, seleccionar en la columna del medio, CTRL, Shift Down Control Backspace para volver a subir, voy a poner eso aquí en alguna parte, pestaña inicio o insertar gráficos de pestañas, hagamos un gráfico como este, obtenemos nuestra curva en forma de campana. Así que ahí está. De acuerdo. Así que ahora vamos a pensar en estas puntuaciones Z, las relaciones entre las puntuaciones Z, así que voy a copiar esto, voy a tirar de esto hacia la derecha, tirar de esto hacia la derecha. Y tratemos de hacer coincidir nuestras puntuaciones Z lo mejor que podamos, primero voy a hacer una K delgada. Y luego voy a seleccionar todas estas columnas de una H a una, voy a decir CTRL-C, quiero pegar eso aquí. Pero voy a pegar solo los valores, no voy a tirar de las fórmulas, haga clic derecho y pegue los 123. También me gustaría pegar el formato, pero no las fórmulas. Así que voy a hacer clic con el botón derecho y pegar solo el formato. Así que ahora lo tenemos con el mismo aspecto. Pero solo hay números codificados. En otras palabras, no hay fórmula, voy a mover estas cosas a la derecha, para poder tener algo de espacio. Por lo tanto, estas imágenes deben moverse hacia la derecha. Así que tenemos nuestro espacio para trabajar aquí. Y luego creo que es más fácil, este tiene menos datos. Así que en realidad me gustaría mover esto al lado derecho. Entonces, para hacer eso, podría seleccionar todo esto. 13-11. Y entonces puedo decir que podría tratar de moverlo de esta manera. Pero es útil tener en cuenta que es lo mismo hacer un corte, si corto eso y lo pego aquí, control D, lo pego allá. Es más o menos lo mismo. Luego voy a eliminar estas columnas, que no necesito de una o a una con nuestro clic derecho. Así que ahí lo tenemos. Así que ahora lo que me gusta hacer es hacer lo mejor que puedo es hacer coincidir la puntuación Z. Así que no va a coincidir con el automático, todo lo que sabes exactamente. Pero podemos hacer coincidir las puntuaciones Z básicamente lo mejor que podamos, porque esa es la herramienta que podemos usar generalmente para hacer coincidir los datos. Entonces, por ejemplo, el segundo aquí, puedo tomar esto y moverlo hacia abajo y decir que esto está cerca como cerca. Muy cerca de este. Así que en realidad está cerca de este 3.6 a 3.69. Esta, voy a agarrarla y la voy a mover hacia abajo. Está bastante cerca de los 3.15. Como ese. Está bastante cerca entre esos dos, dos puntos, esto va a ser 2.63, 2.63 está bastante cerca de eso. Y luego vamos a decir que el siguiente es el 2.1. Está bastante cerca de ese tipo de entre estos dos, lo pondré ahí. Y luego tenemos el 1.57 1.57 es bastante cerca de ese. Y luego tenemos el 1.05 IBE que está bastante cerca de ese. Y luego tenemos el 1.58 1.58 1.58 1.58 y luego el 2.11 que está por ahí. Y luego los 2.11 que está por ahí. Y luego este es 2.63. Y esto es 3.616. Es decir, 3.68. Y esto es 4.21. Muy bien, algo así. Y luego, para cada zeta que está bastante cerca una de la otra, voy a tomar la diferencia entre el peso, la altura y la espera. 16.13. Así que voy a poner la diferencia aquí, voy a decir que esta es la diferencia entre así que voy a tomar esto como W-, llamémoslo, llamémoslo W-H, H. Y haré que ese grupo de fuentes de pestañas de inicio en blanco y negro sea negro, blanco y centrémoslo. Y luego voy a restar para cada uno de estos puntos, el peso 79, en este caso, menos la altura para cada punto donde la puntuación Z sea lo más cercana posible. Y voy a copiar eso, copiar, pegar, 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 pegar. Y luego voy a copiar toda esta información y tratar de juntarla para poder ponerla en una sola para que podamos graficarla. Así que voy a copiar esto, lo voy a pegar aquí, pero pega solo los valores. Y luego voy a mover todo esto hacia arriba, así que está en una buena columna aquí. Así que ahora voy a eliminar estas columnas de aquí o estas filas, voy a eliminarlas, desplazarlas hacia arriba. Y está el siguiente, lo moveré hacia arriba, y luego simplemente seleccionaré esto si diré, eliminaré y subiré. Y ahí está el siguiente par. Así que pondré este aquí, este aquí, me desplazaré un poco hacia abajo y luego este puede subir. Y luego puedo eliminar todo esto, hacer clic con el botón derecho en eliminar, desplazarlo hacia arriba y luego moverlo hacia arriba. Y luego subiré este. 18-7. Y luego puedo mover este hacia arriba. Y luego puedo borrar todo esto, borrar, subir y bajar. Y entonces, vamos a subir este. Vamos a subir esto. Y así todavía tenemos más de eliminar todo esto clic derecho y eliminar shift up. Y luego subiré este. Y luego subiré este. Y luego hay más aquí. Así que diré, haga clic derecho, elimine, cambie hacia arriba. Y luego moveré este hacia arriba, y moveré este hacia arriba. Eso es todo, todavía hay otro aquí. Vamos a subir eso. Y creo que lo tenemos todo. Así que ahora tenemos esas diferencias en una columna que de nuevo corresponden a las puntuaciones Z similares. Y el punto aquí es que si trazo esto, vas a ver una tendencia, ¿verdad? Y esa es la relación de las puntuaciones Z que estamos viendo. Entonces, si digo insertar aquí, y los gráficos, e inserto un gráfico en esto, puedes ver básicamente esa relación, así que puedes y eso es así que llamaremos a esta diferencia, 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 y diferencia Z, o X, esto va a ser W menos H para la puntuación Z relacionada. Puntuación. Y entonces, la idea, aquí es que podemos. 24. Lo estoy perdiendo. Eso no es lo que estoy tratando de hacer Excel, ya sabes lo que estoy tratando de hacer, vemos esa relación por relación entre las diferencias de los puntos de datos que están relacionados con la misma puntuación Z. Así que solo para recapitular eso. Lo que hicimos aquí fue trazar las curvas de campana y luego calculamos las puntuaciones Z. Y luego intentamos mapear o comparar las puntuaciones Z que eran iguales o lo más parecidas posible para nuestros dos conjuntos de datos diferentes. Y luego, con esas puntuaciones Z similares, tomamos la diferencia entre el peso y la altura son dos conjuntos de datos, los juntamos para poder trazarlos y vemos este tipo de relación lineal entre ellos. Solo para darnos una idea intuitiva de cómo se utilizan las puntuaciones Z para hacer estos cálculos de tipo de correlación. Muy bien, sigamos adelante y hagamos estos campos de formato como lo hacemos normalmente. Vayamos a la pestaña inicio de aquí y hagamos esto azul y bordeado. Haré que este azul y bordeado azul, haré todo esto control. 21 a 18. Shift down, border blue, haré que todo esto sea control, shift down, border blue, make everything everything, control shift down, hagámoslo azul de borde. Y luego haré que todo esto sea un poco difícil de hacer para controlar el cambio hacia abajo en ese control, shift down, 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 down. Abajo, 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 arriba, y luego haremos que ese borde sea azul, y luego todo esto control, shift abajo. Hagamos que ese borde sea azul. Hagamos el mismo tamaño delgado. Voy a seleccionar el AX, el AS. Vayamos a la izquierda, y escojamos todos nuestros flacos y trataremos de uniformar los ojos, los ojos flacos, las enfermeras flacas, y así seleccionaremos todos los flacos hasta el final. Todos los kinis tienen que ser uniformes, una delgadez uniforme y ahí lo tenemos. Los gordos pueden ser todas las variantes diferentes de la grasa, pero los delgados tienen que ser uniformes. Entonces, vamos a ir a la revisión, revisarla. Correlación. Lo hiciste de nuevo. Lo hiciste de nuevo. Lo ignoraré. Ignorar, ignorar, ignorar. Correlaciones incorrectas. Ignorar, 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 ignorar. Está bien, se ve bien.